Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para ustedes, para el canal de YouTube que nos observan en cualquier parte del mundo. Estamos en esta oportunidad con proyecto a los muchachos venezolanos, vecinos nuestros y que queremos tanto y agradeciéndoles por supuesto por tanta salsa a través de los tiempos. La salsa moderna ellos la traen en estos momentos y qué grandes voces con Sócrates. ¿Qué tal Sócrates? Saludo especial, bienvenido a los especiales de Oceta. Bueno, feliz y contento de compartir con todos ustedes, saludos cordiales de parte de estos venezolanos que están aquí en Colombia, dando el 100% con nuestra música, esa salsa rosa, una salsa bien romántica para todo el bailador, el melómano aquí de Colombia. Así que bueno, ahorita le cantamos un pedacito. Ok, gracias. Víctor, ¿qué tal? Un saludo bien especial y bienvenido a Colombia. ¿Cómo se ha sentido? Muchísimas gracias. Bueno, de verdad que Colombia ha sido una casa mágica que nos ha llenado de mucho orgullo, de tantos éxitos que hemos podido cosechar acá. Gracias a toda la fanaticada que siempre ha estado apoyando todas las producciones de proyectos. Y bueno, yo particularmente me siento colombiano y digo que, bueno, mi padre es colombiano, mi familia, tengo mucha familia acá en Colombia y para mí es una felicidad poder compartir y hacer vida musical acá en Colombia. Claro que sí. Y Oceta está también con nosotros, doctor, las voces potentes, por supuesto, de proyecto a bienvenido. Mira, muchísimas gracias por la bienvenida. Estamos súper contentos de estar acá. Cada vez que venimos nos nutrimos de bonitas energías, gracias a nuestro club de fans que tenemos acá en Colombia también. Todas las canciones que tenemos sonando acá en este bonito país. Y bueno, venimos con muchas ansias de dar el concierto que tenemos este fin de semana y esperamos que mucha gente acude al concierto. Nuestras redes sociales son arroba salsa, proyecto a en Twitter en Instagram. Arroba salsa, proyecto a en Twitter en Instagram. Por ahí vamos a estar dando toda la información de nuestro concierto acá en Bogotá. Así que los invitamos a todos los que estén en casa, que se vengan con nosotros a bailar la buena salsa de Proyecto A. ¿Será la primera vez que alguien le dice que tiene la bumbi parecida a la de Ray Ruiz o ya se lo habían dicho? A mí es primera vez. Ahorita que lo estaba escuchando precisamente en la entrevista que le estaban haciendo aquí en la emisora, se me pareció mucho. Ah bueno, no, muchas gracias. Imagínate, qué buena comparación. Primera vez que me hacen una comparación de ese tipo y bueno, agradecido. Y imagínate, un cantante como Ray Ruiz, un maestro como él. Y bueno, contento, contento de estar aquí con Proyecto A. Y bueno, estamos seguros de que vamos a venir muchísimas veces por acá a compartir con este público tan hermoso. Que bueno, las voces pueden ser parecidas, pero los estilos pueden ser diferentes. Sócrates, ¿ya cuánto tiempo con este proyecto de, por supuesto, Proyecto A, que ha pegado fuertemente en Colombia y que tiene una fuerte fanaticada? Sí señor, el 21 del mes de junio cumplimos 12 años de fundada, dándole todo el sabor de Proyecto A, el crecimiento que hemos hecho, que hemos evolucionado musicalmente. Gracias a un arreglista que se llama Tomás Monchibarnal, que ha hecho un excelente arreglo para las voces de cada uno de nosotros. De Ocio Ricón, Víctor Veloz y este servidor. Y vale lo mejor decir, pues, yo creo que para este lanzamiento de esta nueva producción y compartiendo con un año más de vida de Proyecto A, vienen cosas importantísimas y se van a abrir nuevos mercados. O sea, estamos bendecidos y aparte de eso, creo que tenemos una nueva luz para, esperando que todas las cosas también, aprovechando este momento de que se abra brecha ya en Venezuela y que podamos brillar también en nuestro país como lo hacíamos anteriormente. Claro que sí. Víctor, ¿su paso llega inicialmente a Proyecto o ya había estado en algunas otras agrupaciones como Solista? Sí, ya veníamos haciendo un trabajo en anterioridad con otras orquestas venezolanas. Hay una orquesta muy famosa en Venezuela que se llamaba Magia Caribeña. Yo, por supuesto, pasé seis años de mi vida cantando con Magia Caribeña. Hice un trabajo también como solista. Afortunadamente, en el momento que estábamos en ese proceso de hacer la producción musical, yo tuve una presentación en una de las mejores plazas que tiene Venezuela, que es el Poliedro de Caracas. Claro, muy famoso. Sí, señor, claro. Y en esa presentación era mi primer gran show como solista. Y en esa oportunidad la orquesta Proyecto A me acompañó, debido a que era un evento realizado por nuestra clase productora, que es Producciones en Clave. Estaba el Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuel, Proyecto A, y yo era una de las personas que estaba abriendo el concierto. Desde allí empezaron a surgir las inquietudes para formar parte de esta fila. Se realizaron una cantidad de casting, una cantidad de aspirantes al puesto. Afortunadamente, bueno, ya se había visto mi trabajo y acá estoy ya trabajando con Proyecto A. Era un sueño por cumplir, debido a que yo venía admirando la carrera de muchos de los cantantes que pasaron por acá. Como Socrates, que aún está con nosotros. Wilmer Lozano, que estuvo acá. Bueno, por nombrar algunos de los que han estado acá. Armando Avalillo. Bueno, por nombrar algunos de los que han estado acá. Y bueno, después de esto, Wilmer Lozano decide hacer una carrera como solista. Y se abre la oportunidad para que entre un nuevo integrante. Y es que llega nuestro compadre Ozzy Rincón a terminar de ponerle la guienda al pastel de lo que le faltaba. Proyecto A, que era darle esos nuevos aires, ese ímpetu que traía él. Que viene de realizar otro género. Y de verdad que hemos funcionado de una manera maravillosa. Y yo me siento orgulloso de poder participar en una orquesta donde te encuentras con un Sócrates Calliaco. Que ha hecho una cantidad de éxitos importantes en el mundo. Y de poder utilizar también del aprendizaje de Ozzy Rincón. Que viene haciendo otras cosas maravillosas en la música en Venezuela. Y al aprender de eso, es enseñanza de que no todos lo sabemos. Entonces siempre, a diario estamos aprendiendo algo. Todos aprendemos de todo. Y hoy nos tocó aprender de Ozzy. Ozzy ha aprendido de todos nosotros acá dentro de un bien. Y hemos constituido una familia de verdad bastante importante. Y yo me siento orgulloso de pertenerse al Proyecto A. Y bueno, es que seguimos dando la salsa a esto. Eso es cierto. ¿En qué otro género estuvo explorando Ozzy? Bueno, en Venezuela desde hace muchos años se me dio la oportunidad de aprender diversos géneros musicales. La huaracha, el merengue, el tropical, el género urbano. Que también es como la nueva onda o lo juvenil de ahorita. Y bueno, me faltaba como que algo, ¿no? Como que aprender de otra cosa. Se me dio la oportunidad, el señor me regaló la oportunidad de estar o de aprender con Proyecto A lo que es el género salsero. Gracias a Dios he estado aprendiendo poco a poco de Víctor, de Sócrates, de este mundo que es totalmente distinto a salsero. Uno tiene que sentarse a escuchar a Rey Ruiz, uno tiene que sentarse a escuchar a Héctor Lavoe, el gran Franky Ruiz, el gran Combo. Para uno saber lo que está haciendo, aprender día a día. No solamente de los muchachos, sino estudiar el instrumento, estudiar el género musical donde estamos. Porque es muy importante saber de lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo como carrera. Y bueno, nada, me enamoré de este mundo salsero. Pero gracias a Dios ya tenemos tres años aquí en Proyecto A, súper contentos, imagínate. Colombia es muy salsero, cada vez, como te dije ahorita, cada vez que venimos es algo bonito, algo mágico. Y bueno, estamos disfrutando el momento que tiene ahorita Proyecto A y queremos que todo el mundo conozca la música que estamos haciendo. Muy bien. Sócrates, impuso usted grandes éxitos, por supuesto, con la orquesta de Porfi y Való. Hay que reconocerle, naturalmente, a este gran talento nuestro, latinoamericano y qué mejor que paisano de ustedes, toda esa música que nos ha entregado. ¿Qué canciones tiene el recuerdo bonito con esta orquesta? Uy, varios, varios, de los que pegó Wilmer, que después que tuve que suplantarlo, ponerme esa, esa, ¿cómo se dice? Esa gorra y ese protagonismo no fue tan fácil, por lo menos el tema de anhelo. ¿Por qué Dios te hizo tan bella o me tengo que ir? Son las horas más lindas que a mí me han regalado. Esta noche yo estoy, estoy enamorado de ti. Tú no entras en su clase social, así ella no te deje de amar. Hoy tomé tu número y dices que a tu corazón fue con solo la intención de oír tu voz. Estoy sentado cantando esta bachata y recordando a nuestra juventud. Y la que, bueno, la que nos me despedía mucho cuando íbamos a los Estados Unidos, latino. Tierra verde donde nací, del campo lindo y de la montaña, de donde nunca quise salir, pero me obligó las circunstancias. No quiero hablar de mi problema, de por qué me fui, qué me ha motivado. Ave María, tengo que echar pa'lante, ya no hay remedio, soy inmigrante. Y así muchas más. Excelente. Ya terminando la entrevista, sus palabras en defensa de la salsa. Que volvamos a poner esa música nuestra, tan caribeña, en todas las emisoras. Que no dejemos morir este ritmo que lleva tantas décadas. Claro que sí, todo sigue siendo un ciclo. Cuando le toca el merengue, baja la salsa, después sube otro estilo de música, el hip hop, lo que sea, el reggaetón. Pero nosotros como salseros, como el bajador de esta música, tenemos que siempre entregar el 100%. Que esta música no muera. Nunca va a pasar a morir, porque siempre va a estar ahí, avivando los corazones. Hay salsa de todo tipo, como decimos. Para el bailador, el melómano, salsa brava, salsa romántica. Así que tenemos de todo. Nosotros sí, la salsa abarca varios tipos de melodías. En cambio, por lo menos el reggaetón, solamente son dos notas. ¡Pum! ¡Kikun! ¡Kikun! Y bueno, y la pluma y tal. Pero bueno, aquí estamos. Y ojalá que ustedes apoyen la música y de la nueva generación que están haciendo trabajo. Perfecto. Muchas gracias. Víctor, el saludo para sus amigos colombianos en la salsa. Tanto músicos como seguidores. Y sus palabras en defensa de la salsa. Mira, saludo a todo aquel que haga salsa, que sienta la salsa, que baile la salsa, que respire salsa acá en Colombia. Muchas felicitaciones, porque esto es un género que hay que rescatar. Esto es un género que hay que seguir impulsando. Y bueno, esperamos que también con la ayuda de Proyecto A, siga dando de qué hablar acá en Colombia. Muchísimas gracias por el apoyo que ustedes nos brindan a nosotros. Y bueno, queremos estar mucho tiempo aquí compartiendo con todos ustedes nuestra salsa. Gracias por estar con nosotros, Sosio. Bueno, o si aquí, Víctor, ¿qué tal? Ah, ¿no? No, el día me lo cuesta. Es que están de negro. Sí, los hombres de negro. Ya se han oído conmigo. Sí, desde acá, bueno, queremos despedirnos de toda la fanaticada que ya está ahí en sintonía. Gracias por la oportunidad de poder compartir contigo y con toda nuestra gente que siempre nos apoya. Después ya ha apoyado a Proyecto A, todas las producciones discográficas. Sigan apoyándonos. Ya ustedes saben, a través de arrobasalsaproyecto A, tanto en Twitter como en Instagram. Proyecto A oficial en el Facebook. Por ahí vamos a estar en sintonía con nosotros. Para que sepan todo lo que estamos haciendo. Ya viene nuestra nueva producción discográfica, que ya está lista. Qué bueno. Estamos esperando hacer el show que hay en Venezuela. Y por supuesto tenemos que venir a Colombia a hacer un show que hay acá. Y ustedes van a tener eso a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, hermano, por la invitación. Con todo cariño. Allá estaremos. Y se despiden los muchachos. Interpretando su más reciente lanzamiento. Adelante, chicos. Por donde vayas iré, con una venda en los ojos, lo que decidas también haré. Tú eres mi suerte, mi creo. Establece tus amigos de Proyecto A. Y nuestro nuevo tema terrenal que dice. Pero solo soy un simple terrenal. Tú, mi sueño más erótico prohibido. Que sigo alucinando solo contigo. Pero solo soy un simple terrenal. Esto es Proyecto A. Con Proyecto A hemos estado aquí en los especiales de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Proyecto A.